Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. Bienvenidos. Excelente mañana para todos mis amigos en la sintonía de Solar Stereo 107.7 FM y para mi gente de la web www.solarfm.com.co A quienes empiezan a llegar a la sintonía a través de Facebook Live, muy buenos días. Hoy iniciamos con toda la energía positiva con este tercer mes del año 2021. Marta López acompañándoles en la dirección general del señor Roque Luis Olaya hasta las 7 de la mañana con la información y con la música romántica desde las 7 de la mañana hasta las 10 aquí en Solar FM Stereo 107.7. 60 días han pasado de este año 2021. 60 días lo que nos quedan 305 exactos. Doña Floricel Dayala, muy buenos días. ¿Qué tal? Una excelente mañana. Gracias por llegar a la sintonía puntualita en esta mañana de lunes. Iniciamos semana, iniciamos mes. El mes de la mujer. O sea, de hoy en ocho días se estará celebrando esta fecha. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y aquí estamos para compartir con ustedes, oyentes en la sintonía, las noticias desde Cimitarra, Santander, para Colombia y el mundo. Estoy por acá compartiendo, me disculpan, no les veo o no me dirijo el rostro hacia ustedes. Estoy compartiendo la publicación que hacemos a esta hora en la mañana. Muchísimas gracias. A ver, han llegado Amanda Barrera, Floricel Dayala, Camila David, buenos días. Me escribe Doña Floricel Dayala, buenos días. Dios los bendiga, feliz inicio de mes. Bendiciones para todos, igualmente para usted, Doña Floricel Dayala. ¿Quién más llega a la sintonía? Por acá veo a Miguel Antonio Serrano Ortiz, llegando a la sintonía Solar FM Stereo. Un abracito, muchas gracias oyentes que están con nosotros a esta hora de la mañana. Ya les he dicho, los que no nos encuentren, por favor, nos pueden enviar la solicitud del link para poder ingresar al noticiero en esta mañana de noticias en Solar Stereo 107.7. La comunidad informa hoy primero de marzo. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Miguel Antonio, hoy desde Granada Meta, buenos días, bendiciones, feliz inicio de semana para ti también, un abrazo, Dios te bendiga. Camila David me escribe, buenos días Martica, bendiciones desde la distancia. Don Armando Galindo, hola. Buenos días Martica, excelente día. Por acá en el 15 está lloviendo. Un saludo para todos, bendiciones. Qué bien, don Armando, muchas gracias. Por acá no ha llovido, han hecho unos calores impresionantes aquí en Cimitarra, agüita nada que cae. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, cordial saludo desde Puente Nacional. ¿Qué tal? Excelente mañana. Carlos Rodolfo Hernández y los oyentes que están en la sintonía. Bueno, don Silvano Pinzón en Landazuri, lo voy a buscar por acá para enviarle el link a don Silvano Pinzón, muchas gracias. Mientras les voy contando que estamos en la búsqueda de dos vacas que se extraviaron. Dos vacas de color rojo y un ternero color pardo se extraviaron del barrio La Arrocera. Así que, por favor, la persona que sepa el paradero de estas vaquitas y con su ternero, favor informar al 311-226-4442. 311-226-4442. Se está ofreciendo buena gratificación a la persona que sepa el paradero de estas vacas. Buena gratificación e informar al 311-226-4442. Azopro, vivienda landazureña, casi no la encuentro. ¡Feliz comienzo de mes! Yo le envié el link, don Silvano, ahí por el interno, por Messenger, para que nos encuentre fácil. Cuando no nos encuentren, me pueden escribir por Messenger y así podemos hallarnos fácilmente. Marta Almeida, buenos días, bendiciones. Me gusta Solar Estéreo, desde Bucaramanga, el barrio Lagos Quinta, en sintonía Marta Almeida. En Solar 107.7, vamos a contarles cómo van las vacunas, cómo va la entrega de vacunas en el Departamento de Santander. Las provincias de Santander ya comenzaron a recibir los inmunizadores. Al respecto, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, confirmó que este domingo se inició la entrega de vacunas en municipios del departamento, distintos a los del área metropolitana. Villamizar Suárez dijo que las vacunas de Sinovac están siendo enviadas a cabeceras de provincia en los que hay centros de salud de alta complejidad. Así las cosas, la gobernación de Santander aseguró que los biológicos fueron entregados a las IPS del Distrito Especial de Barranca Bermeja, Málaga y Vélez. Además, se afirmó por parte del secretario de Salud que para el socorro se destinan 260 dosis para inmunizar a los profesionales de la salud y adultos mayores de la provincia. El secretario de Salud Departamental recordó que cada secretario de Salud Municipal es encargado de actualizar las bases de datos con las que se hará entrega de las vacunas de acuerdo con las cifras reportadas en sus municipios. Las 6 de la mañana, 10 minutos. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Primera emisión de noticias. Por acá compartiendo el link para que más oyentes lleguen a la sintonía de las noticias. Por acá tengo el reporte de Jonathan Castaño. Hola, buenos días para Jonathan Castaño y familia, para Nefer Martínez. Excelente mañana, gracias por estar en la sintonía. Por acá voy a dejar este link en el estado del WhatsApp Solar Estéreo para que me encuentren fácil, ¿listo? Sandra en la Jota, muy buenos días. Oyentes que participan a esta hora, mi gente del Corregimiento de la India. Por ti y por mí, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Marta Patiño, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo. Janet Patiño G, excelente mañana. Lana Dulenco, tiempo sin verte. La vez anterior vi un mensaje, pero no sé por qué. En el momento de noticiero no me apareció. No sé si fue el que me llegó después. Hola Martita, buen día para ti, tu equipo, tu público y a Colombia. Dios los bendiga este día, esta semana, este nuevo mes y el resto del año. Yo, ya de nuevo en México, mandándoles saludos y abrazos. Éxito en todo, con el favor de Dios. Amén. Igualmente para ti, Lana Dulenco, desde México. Extrañándola bastante, un abrazo. Cuídate, Dios te bendiga. Yolanda Molina, buenos días. Por acá me escribe, feliz inicio de semana y de mes. Dios los bendiga grandemente. Desde Girón, Yolanda Molina. Edilberto Castro, buenos días. Feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Mi gente linda. Sara Hernández, hola, buenos días. Dios del cielo te bendiga y te guarde. Hoy y siempre, feliz inicio de semana. Feliz lunes para todos. Nubia Quintero, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Buen día para mi hijo. Lolito, bendiciones para toda su familia. Te amo, hijo. De parte de Nubia Mosquera. Y llega también desde la ciudad de Bogotá, Lina Mosquera. Buenos días. Súper, la compañía de nuestros oyentes en esta mañana. Sistema informativo. Las 6.13 minutos reportan 194 nuevos contagios y 6 muertes más por COVID-19 en el departamento de Santander. Autoridades confirmaron la muerte de 6 personas diagnosticadas con COVID-19 en este departamento. Según el más reciente balance de este domingo, el Instituto Nacional de Salud reportó 194 nuevos contagios de COVID-19 en Santander. De esta forma, la cifra total de infectados desde que inició la pandemia en el departamento es de 91.069. Además, el Ministerio de Salud contabiliza la muerte de otros 6 pacientes que padecían esta enfermedad en el departamento de Santander. En Colombia, el Gobierno Nacional reportó este domingo 3.555 nuevos contagios de COVID-19, junto con 106 fallecidos a causa de la enfermedad en el país. De los fallecidos reportados, 90 corresponden a días anteriores. El Ministerio registró además 2.799 recuperados del virus en la última jornada. En el más reciente informe, los departamentos con más contagios fueron Bogotá con 789, Antioquia con 504, Valle con 354, Cundinamarca con 244, Barranquilla con 207, Santander con 194, Córdoba con 124, Magdalena con 124 y Atlántico con 120. Los departamentos con menos contagios en las últimas horas fueron Santa Marta con 92, Cesar con 74, Norte de Santander 74, Rizaralda 69, Amazonas 66, Boyacá 64, Sucre 58, Quindío 53, Nariño 52, Tolima 49, Cartagena 41, Caldas 37, Casanare 37, Huila 33, Meta 28, Cauca 22, Bolívar 14, Guajira 8, Chocó 7, Caquetá 6, Putumayo 6, Arauca 2, Bichada 2 y Guainía 1. Los fallecidos se concentran en Bogotá 22, Valle 16, Antioquia 15, Santander 6 y Sucre 6. Así, Colombia llegó a 2.251.690 contagios totales desde el comienzo de la pandemia, de los cuales 2.148.249 ya se han recuperado y 36.659 son casos activos aún. Los fallecidos por coronavirus en el país ya son 59.766, hoy se procesaron 31.478 pruebas, 21.128 pruebas PCR y 10.350 pruebas de antígenos. Sistema informativo Einer Hernando Moncada, hola Martica, buenos días, que tal Einer, como estas, Dios te bendiga, las 6 de la mañana con 16 minutos, desde la ciudad de Bucaramanga me escribe el señor Fernando Quintero, a esta hora en la mañana enviando un saludo para su hermana Marta Quintero, que hoy está de cumpleaños, que Dios la bendiga, por acá dice, un saludo mañanero para pedirle un saludo a mi hermana Marta Quintero, que está cumpliendo un año más, de vida, de parte de su hermano Fernando Quintero, que la saluda desde Bucaramanga, la quiere mucho y la extraña. Feliz cumpleaños para Marta Quintero. Solar Estéreo, 107.7, primera emisión noticiosa del mes de marzo. ¿Cómo va el ritmo de vacunación en Colombia? Contra el COVID-19, por supuesto, es la noticia siguiente, mientras damos la bienvenida a Rey David. Hola Rey, buenos días, Dios te bendiga. Colombia cumplió 10 días desde que dio inicio de forma oficial a su plan de vacunación contra el COVID-19 el pasado 17 de febrero, pero el proceso en su primera semana no ha estado exento de dificultades y críticas. Colombia cumplió 10 días desde este inicio. De hecho, el arranque en Colombia dista mucho del que vivieron otros países de la región como Chile o Argentina. En su primer día de vacunación, Colombia aplicó solo 18 dosis, mientras que Chile, según datos, aplicó 420 dosis en su primer día y Argentina aplicó 700 dosis en su primer día de vacunación el pasado 29 de diciembre. Con corte a las 4 de la tarde del sábado 27 de febrero, el país había aplicado 114.042 dosis de vacunas contra el COVID-19, de un total de 292.000 vacunas que recibió en días pasados de Sinovac y Pfizer. Es decir, se han aplicado el 39% de las dosis disponibles en el país. Esta semana el ritmo ha ido lento. El lunes se aplicaron 5.339, para el martes se aplicaron 2.984, para el miércoles la cifra de dosis aplicadas fue de 2.374, para el jueves se aplicaron 15.633, el viernes la dosis aplicada fueron de 15.176 y para el sábado se aplicaron 32.709 dosis, la cifra más alta de dosis aplicadas desde el inicio de la aplicación de las vacunas. Pero el ritmo de aplicación también difiere de lo dicho por el Ministerio de Salud, que afirmó que el país tiene una capacidad de vacunar incluso a más de 100.000 personas al día. Y es que si se quiere cumplir con la meta de inmunizar a 35 millones de colombianos para el final del año, Colombia tiene que lograr un ritmo de aplicación de un poco más de 110.000 dosis al día. ¿Qué está fallando entonces? Desde el punto de vista de Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y docente de la Universidad de los Andes, el proceso está muy centralizado en el Ministerio de Salud y se está incurriendo en muchos formalismos legales. Para cada repartición hay que sacar un decreto, pero debe existir esa asignación previa. Se está haciendo el decreto cuando llegan las vacunas y eso genera demoras. Las de Sinovac tuvieron 48 horas en bodega, asegura Hernández. Según el experto, el proceso debe ser mucho más rápido y eficiente, pues esperar a la llegada de un lote para establecer su distribución genera muchas demoras. Además indica que se debe tener todo dispuesto, la cadena de frío, la red de distribución y demás detalles del proceso. Además agrega que el ritmo actual de vacunación de vacunas está evidenciando que es necesario cambiar las estrategias de vacunación y pensar en modalidades que permitan hacer un cubrimiento mucho más rápido, tanto de la población del sector salud como de los mayores de 80 años, población priorizada inicialmente. El gobierno tiene que modificar o reforzar la logística de vacunación, combinar estrategias de vacunación, vacunación por concentración, ir a sitios a vacunar, jornadas de vacunación, vacunación casa a casa, vacunación fija en ciertos sitios, enfatiza el experto. Para ellos la celeridad en la distribución y en el proceso de vacunación es fundamental, pues vacunar con más rapidez también da menos espacio a que haya nuevos cambios, variantes y linajes del virus que puedan modificar la transmisión y la dinámica del virus en el país. Sistema informativo Rey David Morales Castro, hola Marta López, buenos días, un saludo para todos tus oyentes. Gracias Rey David, desde la ciudad de Bogotá, Ramón Juliano Laya Alvengas, buenos días, o Mayra Lozano, buenos días, bienvenidos a las noticias, desde Cimitarra, Santander a través de Facebook Live. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Esféreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Las noticias en la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete, con más información. A esta hora seis veintidós minutos, la persona que haya visto o sepa del paradero de dos vacas color rojo y un ternero color pardo que se extraviaron del barrio La Arrocera, favor informar al tres once dos veintiséis cuarenta y cuatro cuarenta y dos. Tres once dos veintiséis cuarenta y cuatro cuarenta y dos. Hay buena gratificación a quien dé información para poder hallar estas dos vacas y un ternero que se ha extraviado del barrio La Arrocera. O Mayra Lozano, amiga, Dios te bendiga siempre. Un abracito, que Dios te bendiga. Gracias por estar en la sintonía de las noticias en Solar. Ya tenemos las seis con veintitrés, seis con veintitrés minutos en las noticias del lunes primero de marzo. Continuamos con más información. Estas son las noticias en la comunidad informa. Bueno, la noticia que estuvo este fin de semana por los diferentes medios fue la muerte del cantante vallenato Jorge Oñate, quien falleció tras complicaciones asociadas al COVID diecinueve. El cantante vallenato Jorge Oñate falleció este veintiocho de febrero tras perder la batalla contra el COVID diecinueve. Se encontraba internado en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín desde el pasado veintitrés de febrero. Tras luchar contra la COVID diecinueve desde el pasado dieciocho de enero, cuando fue internado en la clínica cardiovascular del Cesar, el artista vallenato falleció este veintiocho de febrero en la ciudad de Medellín, a donde fue trasladado. Oñate fue intervenido quirúrgicamente de urgencias para realizarle una limpieza a algunos de sus órganos complicados por la infección debido a los líquidos biliares que tenía en su estómago y que lo venían afectando. El jilguero de América, como se le conocía a Oñate, estaba en estado crítico, por lo que sus familiares decidieron trasladarlo a Medellín con el fin de que tuviera el acceso a los mejores patólogos, infectólogos e intensivistas del país. Jorge Oñate es recordado por éxitos como No comprendí tu amor, Volví a llorar, Los adioses de mi vida, Mujer Marchita, Enamórate y Ausencia, entre otros. Desde que se conoció la noticia de la convalescencia de Oñate, la incertidumbre se respiraba dentro del gremio del vallenato. Colegas como Iván Villazón, Poncho Zuleta, Peter Manjarrés, Silvestre de Angón, entre otros, pidieron seguir orando por el ruiseñor del Cesar. Mientras tanto, la salud del intérprete de 71 años se complicaba mucho más cuando se conoció que, además de la infección respiratoria, padecía problemas de presión, azúcar y estaban muy afectados sus riñones. Jorge Oñate era una de las leyendas del folclor vallenato, considerado como uno de los más grandes exponentes de la mano de Diomedes Díaz, Poncho Zuleta y Rafael Orozco. De hecho, durante el 2020, el Festival de la Leyenda Vallenata le rindió homenaje. Son más de 25 discos de oro y 7 de platino los que sumó en su larga trayectoria. Jorge Oñate tenía 71 años y era oriundo del corregimiento de Robles, jurisdicción de La Paz Cesar. Su gusto por la música lo comenzó desde muy niño. Jorge Antonio Oñate González nació el 31 de marzo de 1949 en La Paz. Desde muy niño se caracterizó por su sensibilidad y habilidad para el canto. Descendiente de una cuna de acordeones, a los 12 años cuentan se volaba para colarse en las parrandas y escuchar a los juglares. A lo largo de su trayectoria musical, que inició en la década de los 60, fue homenajeado y se ganó calificativos como El Gilguero de América, El Ruiseñor del Cesar y La Leyenda. Su imparable carrera comenzó en la década de los 60. La voz fuerte y afinada del Gilguero comenzó a tener fama primero en su tierra natal, La Paz, luego por los lares vallenatos y guajiros, donde era muy solicitado para animar parrandas y fiesta de los pueblos. Fue así como, apadrinado por el desaparecido compositor Alonso Fernández Soñate, logró llegar al acetato, acompañado por el acordeonero Emilio Oviedo, con quien grabó para el sello Vergara el disco Festival Vallenato, en el cual aparecieron canciones como Campesina Vallenata, María Eugenia y Luisa Fernanda. Sistema Informativo Marta, que mi Dios te proteja siempre, los proteja siempre, y Maritza Díaz y Ángela Torres, también llegando a la sintonía de las noticias, las 6 de la mañana con 28 minutos. Estas son las noticias de hoy. En las noticias de hoy, por acá tengo información, tengo información de José Luis Chacón, del programa Colombia Mayor. José Luis Chacón había enviado la información con respecto al pago del subsidio del programa Colombia Mayor. Por acá les tengo información. La Secretaría de Desarrollo Comunitario, por medio del enlace de Colombia Mayor, informa que el pago de los subsidios del programa Colombia Mayor de la nómina de febrero comenzó a efectuarse a nivel nacional desde el jueves 25 de febrero de 2021 y estará disponible para su cobro hasta el miércoles 10 de marzo de 2021. O sea, a partir de hoy, hasta el 10 de marzo, cuenten para que se acerquen a cobrar su respectivo subsidio. El programa Colombia Mayor, WS con Progreso Social. Haga su cobro oportuno y evite suspensiones del programa. Recuerden que esto no es una cuenta en la que ustedes pueden ahorrar ahí las mesadas, sino que por el contrario, deben retirar cada mes que se les realice la consignación o el pago del programa Colombia Mayor. Está disponible hasta el 10 de marzo y es el pago del mes de febrero de los adultos mayores que pertenecen al programa. Sistema informativo Ha llegado la sintonía por acá. Un saludito para Omaira. Está cumpliendo años hoy. Omaira de cumpleaños. Dios te bendiga. Que cumplas muchos más. Que Dios del cielo te bendiga y te proteja siempre para que todos tus sueños se hagan realidad. Un abrazo. Y Noemí Hernández. Buenos días. Dios los bendiga. Desde la Fontana a la Sintonía Solar a través de Facebook Line. Por ti y por mí. Quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Este lunes, tres colegios públicos iniciarán clases presenciales. Nuestra Señora de Fátima, Mega Colegio Colorados y Café Madrid son hasta el momento las instituciones educativas oficiales autorizadas por la Alcaldía que decidieron dar inicio al plan de alternancia bajo la modalidad presencial. La información fue confirmada por la Secretaría de Educación y su representante, Ana Leonor Rueda Vivas, quien declaró que durante este mes se seguirán realizando las inspecciones de verificación y condiciones a los establecimientos educativos inscritos en la página de la Alcaldía Bucaramanga emergencia.bucaramanga.gov.co. La funcionaria reiteró que la decisión final del regreso en alternancia de los estudiantes corresponde a los padres de familia. Recordó que todas las instituciones inscritas cuentan con lavamanos, tapetes de limpieza, de pies, termómetros y el servicio de aseo y desinfección. Estamos próximos a adquirir los elementos de protección personal para entregarles tanto a directivos, maestros, estudiantes, administrativos y servicios generales. Agregó, la institución educativa llegó o llevó a cabo un simulacro con estudiantes de todos los grados para repasar y socializar las medidas de bioseguridad que se cumplirán en el marco del regreso a las aulas. La rectora del Colegio Café Madrid, Aida Consuelo Ramírez Robayo, aclaró que los estudiantes se distribuirán en cuatro turnos diarios. Son 600 estudiantes de 150 cada turno en los horarios de la mañana y la tarde. En la institución educativa Café Madrid están matriculados 1.650 estudiantes, de los cuales 600 padres de familia hicieron llegar a las directivas los documentos de autorización para el retorno gradual y seguro de sus hijos. El estudiante del grado 11, Juan Esteban Mendoza, destacó el esfuerzo de las directivas para hacer posible el regreso de los alumnos a clase. Percibí mucha organización por parte del plantel educativo, ya que cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad, expresó. Karen Vera Castañeda, del grado 11, explicó que volver a clases es muy importante porque no es lo mismo estar detrás de unas pantallas a estar al frente de un tablero o tener a nuestros profesores cerca, puntualizó. En cuanto al número de instituciones educativas del sector privado que ya pueden iniciar el proceso de alternancia, la Secretaría de Educación señaló que 51 colegios ya cuentan con la certificación de la Secretaría de Salud y de Ambiente de Bucaramanga para iniciar clases en la alternancia desde este lunes primero de marzo. Hay 19 adicionales que aún están en el proceso de visitas y de revisión por parte de las secretarías para que completemos 70 instituciones educativas privadas que puedan estar en la próxima semana iniciando el proceso, puntualizó. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Excelente mañana, buenos días para Pedro García en el barrio Alfonso López, Dios le bendiga, un abrazo de bienvenida. Amparo Daza en el barrio La Rosera, ricas arepas, paisas asaditas al carbón con Amparo Daza, Gilberto Cruz, me escribe como Gilberto o como Totono, ¿ah? Venga pues, un abrazo. Buenos días, saludo para Norma en la sintonía Solar Estéreo, para nuestra audiencia también del Parque Lineal. Las 6.34 minutos. Estas son las noticias de hoy. 6.34 minutos, Solar FM Estéreo, 107.7. Más información, mucha atención. Desempleo en Colombia subió en enero de 17,3% según el DANE. La tasa de desocupación en diciembre fue de 13,4%, mientras que en todo el año pasado fue de 15,9%. El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, reveló que en enero de 2021 la tasa de desempleo en Colombia subió al 17,3%, lo cual representa un incremento de 4,3 puntos porcentuales si se compara con enero de 2020, cuando fue del 13%. Además, informó que, en ese mismo periodo, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 19,5%, lo que significó un aumento del 6,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, cuando fue del 12,9%. Por su parte, la tasa de ocupación fue de 51,1%, presentación, una disminución de 6,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2020, que fue de 57,2%. La tasa de desempleo nacional del trimestre móvil noviembre de 2020, enero de 2021, fue 14,6%, lo que representó un aumento del 4,0 puntos porcentuales, comparado con el trimestre móvil noviembre de 2019, enero de 2020, 10,6%, señala el informe de la entidad. Agrega que la tasa global de participación se ubicó en 61,1%, lo que significó una disminución del 2,2 puntos porcentuales respecto al periodo noviembre de 2019, enero de 2020, 63,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue de 52,1%, con una disminución de 4,5 puntos porcentuales frente al trimestre móvil noviembre de 2019, enero de 2020, 56,6%. Según explicó el director del DANE, para el total nacional de la tasa de desempleo de los hombres en el primer móvil de noviembre de 2020, enero de 2021, este se ubicó en 11,1% y para las mujeres fue del 19,6%. Precisó que en el trimestre móvil noviembre de 2019, enero de 2020, estas tasas se ubicaron en 8,1% y 13,9% respectivamente. Para el trimestre móvil noviembre de 2020, enero de 2021, la tasa de desempleo de los hombres fue menor en 8,4 puntos porcentuales respecto a la de las mujeres. En el trimestre móvil noviembre de 2019, enero de 2020, esta diferencia fue de 5,8 puntos porcentuales. Asimismo, en el trimestre móvil noviembre de 2020 a enero de 2021, el número de ciudadanos ocupados en el total fue de 20,986.000. Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron alojamiento y servicios de comida, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios e industrias manufactureras con 1,4, 1,3 y 1,0 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, en el mismo periodo mencionado anteriormente, la población ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitana fue de 9,966.000. de personas las ramas de industrias manufactureras, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios y alojamiento y servicios de comida fueron las que más restaron a la variación de los ocupados y en un conjunto contribuyeron negativamente con 4,5 puntos porcentuales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. En el periodo de referencia, las ciudades que registraron la mayor tasa de desempleo fueron Quibdó, tasa de desempleo 21,5%, tasa global de participación 50,6%, tasa de desocupación 39,7% y tasa de desempleo objetivo 4,3%. Neiva, tasa de desempleo 21,0%, tasa global de participación 58,5%, tasa de ocupación 46,2%, y tasa de desempleo objetivo 8,0%. Ibagué, tasa de desempleo 20,9%, tasa global de participación 57,8%, tasa de ocupación 45,7% y tasa de desempleo objetivo 7,0%. Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron Cartagena con tasa de desempleo 11,3%, Barranquilla tasa de desempleo 12,5% y Pasto tasa de desempleo 14,5% Estas son las noticias en la comunidad informa Jimena Jimena, Jimena buenos días bienvenida a las noticias en Facebook Live Totogo González González en la ciudad de Bogotá hola tiempo sin verte buenos días amigos de Solar Estéreo Bogotá una mañana lluviosa un abrazo por allá como que estaba lloviendo últimamente Yasmín buenos días a Redondo feliz mañana Nora Barrera mi gente de Cascajero en sintonía Solar FM Estéreo buenos días En 20 minutos las 7 de la mañana con Solar FM Estéreo 107.7 En otras noticias con respecto a la muerte del cantante vallenato Jorge Oñate murió esperando su homenaje dijo el hijo del cantante Jorge Antonio Oñate señaló que fue uno de los pocos deseos que le quedaron pendientes por realizar en entrevista con RCN Radio Jorge Antonio Oñate hijo del fallecido Jorge Oñate dio a conocer que el homenaje que le realizarían el año anterior y que quedó postergado por el COVID-19 fue uno de los pocos deseos que le quedaron por hacer realidad desafortunadamente mi padre no tuvo esa dicha ese sueño alcanzó a participar en los preparativos pero Dios lo mandó a llamar lo dispuso así hay que aceptar la voluntad de Dios explicó el familiar en el festival de la leyenda vallenata número 53 en 2020 el maestro Jorge Oñate sería el gran protagonista sin embargo por causa de la pandemia este homenaje fue aplazado y el festival se llevó a cabo de manera virtual frente a la manera de ser con sus seres queridos admiradores vecinos y conocidos Jorge Antonio fue contundente al decir que como artista era insuperable era un artista icónico culturalmente de Colombia y humanamente un tipo incomparable con unas cualidades envidiables era muy humano ojalá la gente hubiera tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y de darse cuenta la calidad de ser humano que era Oñate también hizo referencia al legado de su padre nosotros de cierto modo por haber crecido en este ambiente tenemos conocimiento de este legado tengo hermanos que son muy buenos artistas lo mismo mi papá tenía muchos nietos que tocan instrumentos incluso yo me venía preparando para darle esa sorpresa a mi papá pero bueno ahora es dejar siempre en alto ese legado pues mi papá era un hombre irrepetible y diferente a los demás quiero morirme como mueren los inviernos así habló Oñate de la muerte en sus canciones así mismo explicó que en la noche de este domingo 28 de febrero se hizo evento donde tocaron las canciones icónicas del maestro ahora ausente finalizó diciendo que tengo entendido que todo ya está organizado por parte de la gobernación y la alcaldía y de la fundación del festival de la leyenda vallenata tengo que ser muy agradecido con los ciudadanos que nos acompañaron desde el primer día al personal médico y a todos 643 en solar cuando amanece en colombia la comunidad es la que informa en 207.7 FM la comunidad informa las noticias en solar hoy lunes ya saben a qué sector les corresponde sacar la basura cierto para que por favor no las saquen después de que el carro haya pasado de igual manera sacarlas muy bien amarraditas para que los animales no vayan a ser destrozos con estas bolsas a propósito de los animales ya se esterilizaron según me contó Jorge Eliezer Ferraro 250 hembras en la esterilización que se está llevando a cabo en el municipio de Cimitarra inicialmente son las las hembras entre gatas y perras ya después viene el turno para los gatos y los perros por ahora fueron solamente hembras entre gatas y perras que se esterilizaron aquí en el municipio de Cimitarra las 6.44 minutos en los 107.7 otras noticias a esta hora mucha atención hombre murió al caer de un árbol que podaba en el barrio El Jardín según testigos las ráfagas de viento que azotan por estos días a la capital del Magdalena desestabilizaron el cuerpo del adulto mayor y le produjeron que cayera desde la parte alta de un árbol de mango las ráfagas de viento fueron las que ocasionaron esta tragedia en un adulto mayor que había salido de su casa a buscar el sustento diario para su familia de acuerdo con el reporte que entregó la policía metropolitana de Santa Marta el hecho se presentó en la mañana de ayer sobre la calle 15 con carrera 22 barrio El Jardín cuando la víctima identificada como Aníbal Mendoza de 59 años de edad se encontraba podando un árbol de mango testigos manifestaron a las autoridades que los fuertes vientos que se registran por estos días en la ciudad desestabilizaron el cuerpo del hoyo oxiso y le produjeron que cayera de manera abrupta desde la parte alta del árbol contra el pavimento donde quedó inconsciente producto del fuerte golpe que sufrió nosotros sentimos el estruendo y de inmediato salimos a ver qué pasó fue cuando encontramos al señor tirado encima de las ramas que ya minutos antes habían logrado cortar manifestaron residentes del barrio El Jardín se conoció que el adulto mayor fue auxiliado por transeúntes quienes se encargaron de llevarlo hasta la sala de urgencias de la clínica La Mujer centro asistencial más cercano sin embargo los galenos de turno manifestaron que este había ingresado sin signos vitales Funcionarios de la unidad móvil de criminalística de la policía metropolitana de Santa Marta fueron los encargados de adelantar la inspección técnica del cadáver y el traslado del cuerpo hasta la morgue del instituto de medicina legal y ciencias forenses donde le practicaron la necropsia Miguel Devia llegando a la sintonía buenos días bienvenido escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión Miguel Devia buenos días bienvenido a las noticias en la comunidad informa Eucariz Pérez hola que tal feliz mañana de lunes primero de marzo de 2021 este fin de semana en el municipio de Cimitarra se presentaron varios accidentes de motocicletas el llamado de atención uno para los conductores que por favor sean más precavidos a la hora de conducir dejen los afanes tengan en cuenta que en el municipio de Cimitarra como en todo municipio como en toda ciudad hay un kilometraje permitido para transitar dentro del casco urbano téngalo en cuenta si usted es conductor si usted tiene pase tiene todo en regla todo esto lo debe conocer yo no lo conozco no sé cuánto es el kilometraje porque no no manejo vehículo pero si usted hizo el curso si usted maneja vehículo es porque tiene todo el día cierto entonces por favor tenga en cuenta que en el área urbana no se debe correr como loco hágalo por usted su familia lo espera en casa yo me pregunto qué estaría pensando por ejemplo la familia del señor que tuvo el accidente aquí a la vuelta de la emisora imagínense que lleguen con una noticia de esas cuando salen de casa quizás a una vuelta cualquier mandado y resulta que se encuentran con la noticia de un accidente de esta índole terrible un abrazo de buenos días para viviana jiménez llegando a la sintonía de solar fm serio oyentes que están con nosotros a esta hora en la mañana de noticias el gremio de la vigilancia una excelente mañana para cejismondo galvis oyente de solar estéreo en lunes primero de marzo iniciando este mes el tercer mes del año 6.49 minutos en otras noticias les contamos que la gobernadora del valle clara luz roldán contrajo covid-19 en el mensaje roldán manifestó que esta situación era una nueva prueba de la vida sin embargo recalcó que con el poder de dios iba a poder superar la enfermedad y salir victoriosa además aprovechó para informar para informar la designación de luis alfonso chávez actual director del departamento administrativo de desarrollo institucional del valle del cauca durante su tiempo de cuarentena el diagnóstico se da semanas después de que la funcionaria superara el cáncer linfático con el que luchaba desde el 14 de septiembre de 2020 tras seis ciclos de quimioterapia Sistema informativo Junior Alexis Hernández Flores buenos días feliz y bendecido inicio de mes reportando sintonía desde Barbosa Antioquia Dios te bendiga bienvenido a Solar Junior Alexis Sistema informativo en otras noticias zona rural empezará aplicación de la alternancia en Barranca Bermeja después de las adecuaciones entregadas por Ecopetrol hace un par de días el distrito le dio el visto bueno al retorno seguro de sus estudiantes a la meseta San Rafael el modelo de alternancia en el puerto petrolero está a la vuelta de la esquina y será el sector rural el que dará el primer paso así lo confirmó el propio secretario de educación Richard Walter Triana esa semana quien explicó que la sede educativa de meseta San Rafael será la primera institución del sector oficial en abrir las puertas a sus estudiantes este será el primer centro de educación con el cual avanzaremos en los procesos de alternancia es decir el retorno gradual progresivo y seguro a las aulas ya recibimos las adecuaciones que fue un trabajo que se hizo de la mano con Ecopetrol con el apoyo de los líderes comunales y la alcaldía distrital dijo el funcionario el secretario de educación señaló también que ya se trabaja para dotar con elementos no sólo a la meseta San Rafael sino los colegios de la zona urbana la entrega de esos trabajos llegaron en el momento exacto para poder avanzar en este proceso de alternancia puntualiza Triana en los próximos días avanzaremos en todos los elementos de bioseguridad y protección personal que debemos darle a nuestros estudiantes dijo el secretario en cuanto a los colegios del sector privado ya una decena de ellos avanza en el modelo de alternancia esta semana otra institución educativa del sector privado de Barranca Bermeja dio el paso hacia el modelo de alternancia con la aprobación de sus planes de acción por parte de autoridades distritales ya son 11 las que lo han hecho fue así como la comunidad académica de la unidad pedagógica bilingüe pierre de ferma regresó a las aulas para darle continuidad al proceso de formación de sus estudiantes el regreso a clases incluye distanciamiento en salones lavado de manos y descansos en diferentes horarios buscamos garantizar la salud y la vida de los menores en nuestro distrito explicó Triana desde la Secretaría de Educación y Salud seguimos acompañando estos procesos de instituciones tanto privadas como públicas en Barranca Bermeja puntualizaron desde la Secretaría de Educación salga salga de su casa bien informado millones de personas las 6 con 52 en Solar FM Estéreo trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en Solar Estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa saludo de buenos días y de bienvenida para Alessandro Barbosa y familia en el restaurante mis días muchas gracias por la sintonía también para Gloria Janet Rincon Mateus en la carrera cuarta yo ya en la mañana noticiosa con Solar Estéreo 6.53 minutos reiterar que estamos en la búsqueda de dos vacas color rojo un ternero pardo que se extraviaron del barrio La Arrocera quien haya visto o sepa el paradero informar al 311-226-4442 se ofrece muy buena gratificación a quien dé a conocer el paradero de estas dos vacas y un ternero pardo que se extraviaron del barrio La Arrocera informar al 311-226-4442 Por ti y por mí quédate en casa Quédate en casa Campaña de Solar Estéreo Las 6.54 minutos así estamos finalizando las noticias el día de hoy lunes 1 de marzo día 60 del año 305 completicos que quedan un abrazo enorme para cada una de las personas que llegan y se quedan con nosotros en las noticias de 6 a 7 invitarles para mañana otro noticiero con la bendición de Dios estaremos a través de www.solarfm.com.co para los que nos puedan y nos deseen acompañar en esta mañana mientras realizamos algunos cambios Las 6.54 Elisa Sánchez bienvenida ya para la despedida en este momento hoy con la dirección general del señor Roque Olaya en el control del Facebook Live y en la lectura de noticias con ustedes Marta López que tengan un excelente día muchísimas gracias sigan con Solar FM Estéreo con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarras a entender Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical de Magdalena Medio ¡Gracias por ver!